Steve Garita, Steve ya en la última práctica previo al debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ¿cómo se encuentra el equipo? ¿Qué practicaron? ¿En qué afinaron detalles para el encuentro de mañana? Bueno, el equipo se siente bastante bien, con mucha unión de grupo, mucha confianza. De cara a mañana estamos planteando lo que hemos venido a trabajar durante casi dos meses, mes y medio. Creo que ya lo hemos ido adaptando, asimilando y creo que con la costumbre de los entrenamientos ya lo hacemos de forma automática. Y no, el equipo está bastante bien para mañana. ¿En qué se enfatizan para el juego mañana? ¿Qué pueden plantearle al equipo cubano? No, presión, presión en la media cancha, recuperar el balón y tener la pelota, defendernos con la pelota, teniendo la pelota y atacando los espacios. Creo que eso va a ser lo más importante de nosotros. No tienen mucha referencia a los cubanos, pero ¿qué poco conocen de ellos para poder atacarlos? Bueno, ya los enfrentamos en el premundial sub-20 en México, Puebla. Y casi siempre ellos son muy físicos, van al choque, son rápidos, por ahí tienen intensidad. Jugadores en el costado sabemos que ellos eso es lo que van a tratar de explotar. Entonces creo que por ahí ya conocemos un poco cómo se maneja. Nosotros también tenemos lo de nosotros y bueno, esperar a mañana, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.